A ver, no serán decisivos, pero sí muy importantes, pero ya sobre todo por un tema anímico y moral. Si tú ganas, te pones a un punto del líder, te ganas el respeto de los rivales y creo que es el momento de luchar por la Liga. No podemos dejar pasar esta oportunidad porque estaríamos pendientes de lo que haga el Athletic Club, que está en un momento exquisito de juego y de resultados. Pero creo que somos un equipo ahora mismo superior al Athletic Club. Ellos no tienen nada que perder. Una derrota, continuarían líderes, un empate las deja igual y una victoria les daría un golpe de autoridad importante en la Liga. Pero la ilusión es la de ganar. Es muy importante que la gente venga, nos sentiremos más apoyadas. Y no es lo mismo tener el mini prácticamente vacío a que se vea, por ejemplo, como ante el 20 o el partido de la selección catalana, que el mini se notaba que apretaba y nosotros también queremos disfrutar de esta ventaja de jugar en casa.